Era un partido importante, así lo jugamos con intensidad, creo que manejamos casi que los 90 minutos de partido. Fuimos valientes, sabemos de que en este sistema, en esta forma de jugar, no podemos perder la pelota en salida y obviamente un error de pérdida nos deja expuestos a que termine en gol a jugar. Después de eso creo que San Carlos no hizo nada más porque fuimos controladores de la pelota, buscando asociaciones que nos permitieran abrir el cerrojo defensivo de ellos. Los llevábamos totalmente a que estuvieran atrás y creo que lo intentamos por fuera, por dentro, tuvimos nuestras llegadas y obviamente que no salimos del todo contentos porque queríamos ganar, más sí un poco satisfechos por la forma en que venimos jugando. Creo que hoy fue un gran partido para nosotros, se nos cierra el marco, pero obviamente estamos intentando hacer algo diferente acá en Costa Rica, demostrarles a los demás equipos que sí se puede implementar una idea de juego diferente al pelotazo. Creo que la selección lo demostró ayer, tuvo un gran partido, nosotros vamos por esa misma idea y obviamente siempre se va a pagar un precio, cuando se intenta algo nuevo, hacer algo diferente a los demás, siempre hay un precio que pagar, así es la vía. Cuando también una persona en su trabajo, en su vida personal quiere hacer algo nuevo, tiene que pagar un precio y creo que hasta el día de hoy lo estamos pagando, pero sabiendo de que estamos puliendo la idea y que la bendición está ahí a la vuelta de la esquina. Hoy, y recuerdo contra Tigres, durante el partido en el momento donde se te mueva el centro, anotás, hoy incluso Walter dijo en conferencia de prensa que es una seria alternativa moverte otra vez a esa zona y creo que antes habías dicho que era una zona que te gustaba, ¿cuánto también se lucha por estar en un puesto, aunque sos titular, pero estar en un puesto donde todavía te sientan? Creo que lo primordial es la confianza que uno se tenga, que le tengan los compañeros y el entrenador, no importa la posición donde uno juegue, mientras que exista esa confianza de querer hacer las cosas bien, cualquier posición que uno juegue va a tratar de hacerlo de la mejor manera. Hoy, gracias a Dios, se me dio la oportunidad de jugar de nuevo, de poder contribuir al equipo con una anotación y bueno, gracias al esfuerzo de mis compañeros y de la forma en que hemos venido jugando.